Muy buenas queridos cracks de generación actual, fans de Nintendo, bienvenidos a este segundo miércoles, segundo día de Nintendo, sabéis que aquí todos los miércoles, 2 de la tarde, hora española, tenemos una sección dedicada 100% al universo Nintendo. Y bueno, decir que esta semana quizá lo veréis un poquito más tarde, quizá sobre las 4 de la tarde, hora española, porque bueno, yo he estado unos días fuera de casa y además de eso parece que últimamente el feed de YouTube no ha funcionado demasiado bien, así que por dar un poquito más de margen de tiempo, subiré el vídeo para que quede publicado más o menos sobre las 4 de la tarde, ¿de acuerdo? Bueno, la semana pasada sabéis que tuvimos una conversación ahí, un debate en torno a la Nintendo DS, 3DS, cuando tenga un hueco estos días iré respondiendo poco a poco a los comentarios que hicisteis, que no he tenido tiempo hasta ahora. Y yo comenté en aquel vídeo de la semana pasada que a mí la Nintendo DS me pareció una de las consolas con uno de los catálogos más interesantes de videojuegos de todos los tiempos. A mí por lo menos, para mi gusto personal de videojuegos, el catálogo de la Nintendo DS me atrae muchísimo. Y hoy tenemos aquí dos juegos que pertenecen a una misma saga de Nintendo y que en mi opinión ocupan un lugar destacado en ese catálogo tan bueno que tiene la Nintendo DS. Estamos hablando de Zelda Phantom Overclass, publicado en el año 2007, y Zelda Spirit Tracks, publicado dos años después, año 2009. Bueno, dos juegos que pertenecen a la saga Zelda, dos juegos quizá no muy conocidos dentro de la saga Zelda, o eso es lo que yo pienso. Y bueno, son dos títulos exclusivos de la Nintendo DS, al haber sido exclusivos de la consola portátil de Nintendo quizá por eso no han sido muy conocidos por un público, vamos a decir, más adulto. Un público que viniese de una herencia clásica de los Zelda de 8 y 16 bits. Pero a mí me parecen dos juegos magníficos, dos juegos que además me parecen refrescantes. Ahora explicaré por qué. En primer lugar hay que decir una cosa importante que es que estos dos juegos son consecutivos, correlativos en la línea temporal. Es decir, Spirit Tracks es el juego, la secuela directa de Phantom Hourglass. Y Phantom Hourglass es la secuela directa, es el juego que va a continuación en la línea temporal de la saga Zelda, del Zelda Wind Waker de Gamecube. Un juego que bueno, que además incluso a nivel visual, con ese estilo cel shading, se parece muchísimo a estos dos. Bueno, de empezada hay que decir que Zelda Phantom Hourglass es el primero que salió de los dos en Nintendo DS. Y bueno, pues el líder del proyecto es Eiji Aonuma. Ya sabemos todos que Miyamoto ya en sus tiempos quedó atrás ahí con esos Zelda clásicos. Este ya dirigido por Eiji Aonuma. Y bueno, son celdas que quizá el problema que tienen es que la estética de entrada parece un poquito para un público infantil. Quizá por esos gráficos cel shading, que a mí me parece una tontería porque los Zelda clásicos también tenían unos gráficos muy coloristas. Pero bueno, metiéndonos en materia, este Phantom Hourglass he comentado que es la secuela directa del Zelda Wind Waker de Gamecube. De hecho, todo se revuelve en torno a un tema parecido, al mar. Sabéis que en Wind Waker el reino de Hyrule estaba sumergido bajo el mar y aquí ocurre exactamente lo mismo. De hecho el juego empieza con... bueno, no quiero spoilear nada, ¿vale? Eso es importante, pero Tetra, que era una chica que ya teníamos de compañera, una pirata, ¿no? Que tiene un barco en Wind Waker, pues aparece aquí justo al inicio del juego. Vamos con ella en el barco, venimos digamos de superar Zelda Wind Waker, digamos en el mar. Y entonces ocurre pues como una especie de tormenta y bueno, pues en resumen la chica desaparece. Tetra desaparece. Entonces ya pues nosotros que somos Link nos despertamos en la orilla de la playa y ya nos explican pues que ha desaparecido, recordamos que nos pedía ayuda, en fin. Nuestra misión en el juego va a ser encontrar a nuestra compañera Tetra y encontrar también un tesoro que hay oculto. Entonces para conseguir eso, vamos a contar con la ayuda de un hada en el juego, de un hada, que se llama Ciela. Y vamos a contar también con la ayuda de un capitán, el capitán Linebeck. Entonces con ellos dos de compañeros tendremos que emprender nuestra búsqueda a bordo de una barquita, de una especie de barca que va con vapor, que es la que nos permitirá navegar entre las distintas islas que tiene este Zelda Phantom Hourglass. Eso digamos que es lo relativo, más o menos, a la historia. Ya veo que no quiero desvelar mucho más. Lo que es interesante de estos dos juegos, pero bueno, puesto que estamos con el Phantom Hourglass, lo voy a comentar ya, es la implementación de las funciones táctiles. Hay momentos del juego, de hecho hay muchos momentos en los cuales la pantalla inferior de la Nintendo DS, con nuestro lápiz, con nuestro stylus, podemos hacer movimientos de Zelda, podemos hacer diferentes funciones, que eso le aporta un interés a la saga, porque era la primera vez en un juego de Zelda que se podía hacer esto. Por ejemplo, en combate con el stylus podemos hacer que Link ataque a un enemigo con la espada. Tenemos una parte en el juego también importante de navegación por el mar, con la cual podemos decirle a la barca qué rumbo debe seguir. Y digo que son funciones interesantes. El juego se vive básicamente en dos grandes secciones. Primera parte, cuando estamos en una mazmorra y tenemos que ir a pie explorándola, que nos aparece un mapa en la parte superior, y en la parte inferior, ya digo que es donde podemos controlar a Link, y decirle que vaya aquí, vaya allí, que ataque, lo que sea. Y luego tenemos otra parte que es cuando estamos navegando, navegando por las islas diferentes que tenemos en el juego. Y ahí controlamos el barco, nuestra barca la controlamos con el stylus, le decimos a dónde tiene que ir, podemos atacar además a un buque rival, podemos corregir el rumbo sobre la marcha... Digamos que esas son las dos partes principales. Sobre todo lo fundamental es cuando estamos en las mazmorras, a pie. Ahí es donde podemos decir que tenemos una vista más tradicional de Zelda, una perspectiva cenital, como siempre hemos tenido en los juegos de Zelda, o en casi todos los juegos de Zelda clásicos. Y lo único que ocurre es que los gráficos son en tres dimensiones, poligonales. Quizás es un pequeño punto flojo que tiene el juego. A mí esos entornos poligonales en tres dimensiones, así un poco hechos con mucha pixelación, no me gustan demasiado. La Nintendo DS no es una consola que brille en ese apartado, precisamente. Con lo cual, yo, si yo hubiese hecho los juegos, pues habría dado un aspecto más clásico en dos dimensiones, que seguramente habría quedado mucho más bonito. Pero bueno, esto ya son cuestiones de la propia Nintendo, decisiones de la propia Nintendo. Es un juego que está bien a nivel jugable, es un juego que tiene una historia interesante. Tenemos siete templos que debemos superar, y bueno, pues cuando llegamos al último de ellos, como podéis imaginar, pues es cuando ya completamos el juego y ahí termina la cosa, ¿no? Banda sonora también bastante bonita, la verdad. Mi opinión es una banda sonora que recuerdo que me gustó especialmente, la de Phantom Hourglass. Y en resumen, pues un juego recomendable, tanto para fans de la saga Zelda, como para gente que a lo mejor no le guste tanto la saga Zelda. Recuerdo, no sé si era el propio, creo que era el propio Iya Onuma, el creador, el director del proyecto de este Phantom Hourglass, que bueno, cuando se le preguntó en su momento, previamente a la salida del juego, decía que, en su opinión, una cosa muy buena que tenía este Phantom Hourglass, era que podía ser disfrutado, tanto por gente que hubiese jugado al Wind Waker, y se lo hubiera pasado, porque ya digo que la historia es una continuación directa de aquel Wind Waker, como por gente que no conociese el Wind Waker de Gamecube. Yo, si queréis, mi recomendación personal, yo para estas cosas soy bastante purista, bastante tradicional. Yo prefiero jugar las cosas en orden. Yo recomendaría, pues primero, Wind Waker en Gamecube, y luego Phantom Hourglass. Y después de Phantom Hourglass, os recomendaría también que le echéis un vistazo, si podéis, a Zelda Spirit Tracks, que es la secuela directa de Wind Waker. De hecho, hay referencias también muy grandes en este título a su predecesor. De hecho, Tetra, que ya no aparece en este juego como protagonista, pero si hace alguna pequeña aparición, algún pequeño guiño a lo largo del juego, hace acto de presencia. Bueno, si en Phantom Hourglass tenemos, digamos, el mar y los barcos como protagonistas, aquí los protagonistas en Spirit Tracks son los trenes, las vías de tren, nos desplazamos por el mundo a través de ferrocarriles. Es una cosa porque, la verdad, como mínimo hay que reconocer que es un enfoque original de lo que es la sala. Bueno, la historia inicia, pues, con que estamos con la princesa Zelda en el castillo, entonces vamos a hacer como una especie de ceremonia, y tenemos que guiarla a escondidas de los guardas a un lugar en el cual nos quiere enseñar una cosa secreta, ¿vale? Y entonces, pues, cuando estamos de camino allí, ocurre, pues, lo típico, ¿no? Un incidente, secuestran a la princesa Zelda, en este caso hay un malo que se llama Maillard, que quiere tomar posesión de su cuerpo, ¿eh?, para volver a la vida, y entonces las vías de ferrocarril empiezan a desaparecer, y nadie sabe por qué. Bueno, el objetivo en el juego es recuperar esas vías de ferrocarril en su totalidad, y sobre todo desvelar, pues, qué es lo que ha ocurrido, dónde está Zelda, en fin, lo típico, ¿no? Es una cosa curiosa en este juego, que se nota una relación bastante estrecha entre Zelda y Link, porque siempre presuponemos que Zelda y Link tienen tema, están ahí juntos, ¿eh? Pero nunca está un poco muy evidente en la mayoría de juegos de la saga Zelda, aquí sí. Y bueno, pues tenemos que también, tenemos un montón de regiones en el juego, tenemos seis regiones, tenemos por la región del bosque, la región de la nieve, que me gusta muchísimo, a mí la nieve, los videojuegos, los mundos congelados, me gusta muchísimo, y tenemos, bueno, el mundo de la lava, que también recuerdo que visualmente era bastante chulo, y bueno, pues tenemos, por ejemplo, el último mundo, que también está muy bien, que es el mundo de las tinieblas, en fin, tenemos muchísima variedad. Y bueno, eso es más o menos en cuanto a la historia, ¿eh? Tenemos que recuperar ahí, tenemos que descubrir qué es lo que ha ocurrido, dónde está Zelda, qué está pasando con las vías de ferrocarril, a ver si podemos derrotar al malo Mayard, etc. A nivel jugable, es un juego bastante similar a Phantom Hourglass, también con el Stylus, en la pantalla inferior, vamos a mover a Link, vamos a, cuando tengamos que viajar en ferrocarril, al igual que ayer viajábamos en barco, aquí viajamos en ferrocarril, vamos a indicarle la trayectoria y demás, para atacar a los enemigos vamos a tener la misma perspectiva, decir, pues, ataca aquí, da un espadazo, es un juego de acción, en ese sentido, aventura, perspectiva cenital, gráficos, cel shading nuevamente, y bueno, pues es un juego que ya digo que a nivel de mecánica jugable me resulta bastante similar a Phantom Hourglass. La banda suena hasta muy chula, y también pues tenemos una cosa que es reincidente en la saga Zelda, que es un instrumento de viento, aquí nos dan una cosa que se llama, creo que es la flauta ancestral, o no recuerdo ahora mismo, o flauta terrenal, creo que era flauta terrenal, ahora mismo me baila un poquito la memoria, pero tenemos una flauta, un instrumento de viento, que sabéis que a lo largo de la saga Zelda, pues ahí hemos tenido instrumentos de viento muy importantes, sobre todo la ocarina, ¿no? En resumen, es un juego que quizá es diferente dentro de lo que es la saga Zelda, quizá por eso hubo muchos fans de toda la vida de la saga esta, que ni siquiera llegaron a jugar en profundidad estos dos títulos de Nintendo DS, pero yo creo que hay que darles una oportunidad, a mí me parecen dos juegos interesantes, dos juegos divertidos, que tienen una buena historia, que eso es una cosa muy importante en la saga Zelda, que tienen una buena historia como elemento conductor del juego, quizá a nivel gráfico lo que se ve un poco más raro, eso es lo que he comentado de los entornos tridimensionales, porque bueno, es una perspectiva cenital, como la de toda la vida, pero ya digo que como son gráficos poligonales, quizá se ve un poco raro, pero luego a nivel jugable también me parece que se implementó muy bien el tema de las funciones táctiles, de hecho quiero decir una cosa, cuando salió Phantom Hourglass, había muy pocos juegos en Nintendo DS, en el catálogo de la consola, que hiciesen un uso interesante de las funciones táctiles de la pantalla, eso estaba ahí más como para utilizar para los menús y poco más, Zelda Phantom Hourglass implementó lo táctil como un elemento importante en la jugabilidad, y en ese sentido a mí me parece un juego bastante importante dentro del catálogo de la Nintendo DS, y luego Spirit Track sí que es cierto que es menos innovador, es más o menos lo mismo que Zelda Phantom Hourglass, pero bueno, con nuevos ítems, alguna que otra función adicional, básicamente es lo mismo, pero bueno, digamos que sigue la línea que marca el Phantom Hourglass. Y ya digo que, importante, línea temporal de la saga Zelda, primero Wind Waker, luego Phantom Hourglass y a continuación Spirit Tracks. Si queréis jugar los juegos en orden de historia, para no perderos o para no decir, yo que sé, si empezáis jugando Spirit Tracks, a lo mejor decís, bueno, ¿y quién es esta? Os estoy refiriendo a Tetra, que ya aparece en Phantom Hourglass y en Wind Waker, ¿vale? Así que yo os recomiendo que si os gusta Zelda, si os apetece, si os hace ilusión jugar a estos títulos, os recomiendo que lo hagáis en ese orden, ¿de acuerdo? Y bueno, por lo demás, pues ya está, son dos pequeñas recomendaciones, tampoco quiero yo aquí explayarme mucho. Lo malo que tienen estos juegos es que, una cosa importante en la historia, y yo aquí no puedo contar mucho acerca de la historia, porque no quiero spoilear a nadie, simplemente quiero que, si os gusta lo que veis, si os gusta lo que escucháis, pues que os animéis a conseguir estos juegos, que no creo que sean tampoco demasiado caros de conseguir, quizá un poquito más Spirit Tracks, pero no creo que sean juegos demasiado caros, y pues que le deis una oportunidad, sobre todo si os gusta la saga Zelda, ¿vale? Bueno, como he comentado, a lo largo de esta semana, si tengo algún hueco y demás, iré respondiendo a comentarios de lo que se comentó la semana pasada en el vídeo, en el debate entre Nintendo DS y Nintendo 3DS, sobre si 3DS superará en algún punto a nivel de ventas a Nintendo DS, y bueno, pues hoy tenemos aquí también dos juegos de Nintendo DS, y bueno, habrá mucha gente que dirá, bueno, pero ¿qué pasa? ¿que vamos a hablar solamente de portátiles? No, no os preocupéis, la semana que viene seguro que traigo algo de la Wii, ¿vale? Seguro que traigo algo de la Wii, y bueno, pues ya está simplemente que yo iré alternando, ya sí que aviso de que Nintendo DS es una consola que me gusta muchísimo, con lo cual habrá mucho contenido de Nintendo DS en esta sección, también Nintendo 3DS, es una consola que me está gustando mucho en estos últimos dos años, con lo cual también habrá mucho de Nintendo 3DS, pero también seguro que de Wii, que tiene un catálogo fantástico, GameCube, cuando algún día tengan la Wii U, pues también saldrá la Wii U aquí, por supuesto, en esta sección Nintendo, y bueno, en resumen, pues que aquí habrá siempre variedad, siempre todo relacionado con el universo Nintendo, ¿de acuerdo? Bueno, chavales, pues que vaya muy bien la semana, que vaya muy bien el día, y recordaros que nos vemos mañana, 2 de la tarde, en Resident Evil Revelations, y el viernes, a las 2 de la tarde, en un nuevo partido, un nuevo episodio de NBA 2K13, que estamos ahí a tope con la serie, que gustó mucho, así que nada, un abrazo muy fuerte, hasta luego.